... ... ... ... ... Vamos a continuar con la siguiente información Bueno, y la semana se puso bastante tensa porque ha habido una situación de notificación, de desalojo a los transportistas interprovinciales de la zona que van a Sierra, exactamente, los que van a la zona Sierra, y alrededor de 16 empresas de este transporte, ubicados en el paradero de Informal por cierto, 5 esquinas donde ya el municipio está haciendo mejoramiento de las carpetas asfálticas, las veredas y todo lo demás nos parece muy saludable, muy bueno pero también tiene que darse una alternativa no es lo mismo desalojar ambulantes, comerciantes que están, como se dice, cargando un bulto, ¿no? es un comerciante ambulante individual que los pasajeros que llegan a un terminal, donde en realidad este terminal es improvisado por cierto, pero ya tiene más de 30 años trabajando así porque la situación es realmente falta de programas de gobiernos locales donde establezcan una estructura del crecimiento y el desarrollo urbano y en eso hay que saludar al señor Guzmán Aguirre que tuvo muy buena visión de hacer el terminal terrestre del chimbador pero se quedó un poquito corto creo que lo hubiera hecho también para la zona sierra ¿no? quizás la zona costa vemos todo el mundo se va a hacer trámites a Lima, al sur, al norte y todo pero la gente de la costa no lleva pues los vivos, los animales vivos llevan y traen vamos a escuchar la versión que tienen los comerciantes las imágenes por favor de estas empresas que se encuentran en la ubicación de cinco esquinas y la declaración también de una de las representantes de Carlita Alejos exactamente de estas empresas adelante por favor y también hay adicionalmente hay otros transportistas que están en sus estrellos en sus minivans en sus autos y se instalan también así de manera informal a crear más desorden y hacen como dice un trabajo ya de crear más el caos bueno lo que estamos viendo ahí son exactamente al interior de cada una de las empresas de transportes que de estas de Richiván por ejemplo que van a Huacarachuco a Ciguas Uchiza entre otros puntos que une Ancash Huánuco y también Pucalpa ¿no? ha decido hasta madre de Dios vamos a escuchar por favor adelante zonas públicas porque estamos invadiendo la calle es la verdad terminemos la primera cuadra de Giron Libertad y la avenida Buenos Aires ¿no? lo que ocasionamos problemas a la ciudadanía ¿no? ¿por qué no va a aceptar la propuesta de la ministra en caso del terminal? en caso del terminal este ¿no? nuestro compañero lo va a en el terminal de Chivarro pasaríamos porque es un lugar céntrico y no es seguro en cuanto a la delincuencia cuenta con autorización para hacer un terminal hay un espacio para condicionar es el punto central conocido pero ¿por qué no aceptamos ir ahí aún siendo habilitados siendo un terminal porque no hay un stand libre a la fecha ¿no? y aparte porque no permiten que los animales nosotros que transportamos a nuestros usuarios como animales vivos traemos íbamos también carros de pollo pescado y todo lo demás entonces el servicio que ya llevó a nivel a la ciudad de Chimbote con su terminal prácticamente de caería ¿no? esa es la razón entonces nosotros queremos un terminal ad hoc especial de acuerdo a las condiciones que nos vamos a la serranía ¿no? y en ese sentido en el terminal como decía nuestro compañero nos vamos a sentir discriminados porque las personas que vienen de sierra su forma de vida su forma de compra su forma de viajar es totalmente distinta y es más ponernos hacia la parte de atrás es peor porque nos sentimos doblemente discriminados de estar hacia atrás mientras que todas las otras empresas están adelante ¿no? entonces y no nos permite inclusive la comparación con arquitectos que no podemos llevar nuestros animales de nuestra carga nada entonces ¿qué clase de servicio haríamos en el terminal? no habría no habría sustento ni la lógica para salir a ese terminal totalmente esa es nuestra propuesta o sea no nos podemos retirar no nos negamos en ningún momento nadie se viene a salir voluntariamente nos vamos a retirar siempre y cuando se nos dé el terreno para poder construir no le pedimos al municipio que lo construyan lo vamos a hacer como inversión privada pero queremos el terreno que está abandonado que no lo usan que no tiene un fin en sesión de uso a grandes empresas se le da sesión de uso o sea no entendemos por qué hay así y por qué de repente a nosotros nos llevan a la suesta ¿no? ¿cuándo se cumple los 15 días? el 5 de febrero el 5 de febrero tenemos que retirarnos ¿no? nos vamos a retirar siempre y cuando lleguemos a un acuerdo hemos pedido audiencia inclusive mediante carta como el alcalde ¿no? todos son gente todavía no somos recibidos nos recibió el arquitecto de la tarde que es el gerente municipal nos explicó sus motivos de por qué ir al mercado 3 estrella que es la prioridad para la municipalidad a nuestro parecer hemos ido en ciclo y les invitamos nuevamente a ustedes para que vean cómo está el mercado 3 estrella en la comunidad no se trata de que nos digan señores salgan y ubíquense ahí porque no cumplen nuestras condiciones y nuestras expectativas mucho menos de nuestro público usuario ¿no? entonces por ese motivo está jantemente que no nos vamos a retirar al mercado 3 estrella de ninguna manera a pesar que se nos ofrezca de repente beneficios ¿no? de muchas formas con la intención de salir hacia ahí pero nuestra respuesta es contundente no vamos a 3 estrella no vamos atrás del terminal y nosotros solicitamos un terreno si bien es cierto el arquitecto o el gerente o el alcalde municipal no va a decir que va a demorar tiempo construirlo ¿no? ejecutarlo en medida que sea cedido el terreno o digamos o alquiler-venta alguna opción podemos nosotros arreglarlo ¿no? de repente ¿no? buscar la forma de llegar a un acuerdo con el municipio pero siempre y cuando a ver este criterio ¿no? porque nos atendimos realmente que no somos escuchados como lo queremos escuchar ¿no? recargar en este tema del terminal de transasleyes por una razón si a los mercaderos de cinco esquinas nos trataron de ubicar en ese lugar en ese mercado no aceptaron por la inseguridad la delincuencia porque no hay medio de transporte ¿por qué a nosotros nos pueden obligar? ¿por qué habiendo un terreno ¿no? de la municipalidad no nos cede a nosotros y por qué cede en sesión de usa a empresas grandes y transnacionales ¿por qué a nosotros? eh, mire ¿qué nos ha ocurrido algo a nuestro señor? nosotros cubrimos la ruta de de Chimbote a la provincia de Payasca incluyendo sus distintos Conchucos Lacabamba Payasca cubrimos la ruta de Corongo la Pampa Corongo a Cocuzca cubrimos en la provincia de Sibas sus distintos Quichos cubrimos parte de la libertad la libertad es Juan Casta de Payabamba zona de la manera que ahí prácticamente la proporción de alimentos nuestros usuarios llevan mercaderías y llevan al el 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 Vamos a la provincia de Paraguamba, en Comabamba, Iscobamba. Entonces prácticamente toda la parte de Serranía que tiene relación Chimbote como estratégicamente es un puerto, realmente requiere un terminal especial a sus necesidades de este servicio. ¿Por qué no hacer nosotros que servimos nuestro carruco? Bueno, digo, recalco porque realmente es ahí, todos mis compañeros de transportistas trabajamos con carros pequeños. Como lo han señalado los representantes de la Asociación de Transportistas Interprovinciales que van a la zona sierra, piden, ojalá el señor alcalde Julio Cortés tenga bien el espacio importante en una mesa de trabajo y diálogo y encontrar solución, sobre todo encontrar solución. No solamente decir, bueno, hay una notificación y se va al área que corresponde, por cierto, lo hace así. Pero ya el titular del gobierno provincial del Santa, el señor alcalde Julio Cortés, creo que va a tener que ponerle la nota, la cuota de un gobernante que sabe encontrar solución a estos menesteres, que es compromiso del gobierno, promover, impulsar, darle apoyo al sector empresarial, si se le da la mano a los moles que vienen a instalarse ahí al frente, al mercado de la perla, ¿por qué no? ¿por qué no se le puede dar la mano al empresariado local, regional, peruano? Por favor, creo que eso, bastante criterio de orden legal y de orden técnico, por favor, ojalá. Muy bien, amigos, un servidor de ustedes, Luis Bento, me despido y el día lunes nos reencontramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!